Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar en un nuevo video. El día de hoy, como ya lo pueden ver, y como dice el título, por fin, tengo mi impresora para mis oleos comestibles para los pasteles. Y no solo para pasteles, también para gelatinas, para chocolates. Y bueno, quiero compartirles con ustedes hacerlo el unboxing para mostrarles cómo es que viene, qué es lo que contiene, dónde la compré y toda esa información que tú necesitas saber. Así es que quédate al final de este video porque va a haber mucha información que sé, que sé, que te va a importar y que te va a funcionar. Así es que bueno. Pues bueno amigos, vamos a empezar con un unboxing de esta impresora. Y bueno, primero que nada les digo que esta impresora es de la marca Epson. Es el modelo Ecotank L1250, ¿ok? Esta impresora ya viene con conexión inalámbrica, es decir, que como lo dice aquí la foto, tú ya puedes mandar a imprimir desde tu teléfono, obviamente desde tu laptop, desde tu computadora de escritorio. Pero algo que me gusta y que era importante para mí es que fuera desde el teléfono. Porque, pues como ustedes saben ya, desde el teléfono editas, haces todo y es más fácil y más funcional, ¿ok? Bueno, pero ahorita les quiero decir las funciones y ya después voy a hacer un video más adelante para enseñarles cómo imprimir, cómo conectarla, etcétera. Ahorita nada más vamos a hacer el unboxing, pero quiero que sepan cuál es el modelo y las funciones más importantes, ¿ok? Bueno, yo la compré, esta, con mi amigo de artículos para el postería Mark. Él vende esta impresora, ¿ok? Y él te hace un paquete. En el paquete te incluye varias cosas como las tintas, las hojas de arroz, las hojas de azúcar. Y bueno, se supone que todo debe de venir aquí adentro. Así es que, pues vamos a abrirlo y vamos a empezar con esto. Bien, vamos a hacer un corte. Aquí, como ven, miren, cerradita. Ahí está. Directamente desde Artículos para el postería Mark. Y vean, abrimos. Y miren, aquí como pueden ver, aquí ya trae las hojas, las hojas para la gelatina y también las hojas de azúcar. Miren, porque este paquete, como te dije, yo la compré en el paquete donde viene la impresora, vienen las hojas para imprimir transfer de gelatina, que son estas. Las hojas de azúcar para transfer para pastel, ¿ok? Miren, estas son hojas de arroz también. Incluye un paquete con hojas para arroz. Miren, aquí viene toda la información. Aquí están para el transfer de gelatina, que son hojas de monte. Si tú ya has trabajado con gelatina, sabes, pero bueno, son 500 hojas. Entonces, está muy bien. Entonces, ahí ya me contiene esas tres, esas tres, para empezar a imprimir, para pasteles o para gelatina. Muy bien. Miren, aquí tiene la garantía, obviamente. Algo que me gusta aquí, miren, aquí tiene el disco de instalación. Aquí trae el disquet para la instalación y todo lo que necesitas saber. Tiene su garantía de 12 meses. Pero aparte, si tú la compras ahí con él, pues él te va a dar garantía. Y aparte, miren, aquí viene otra cosa. Vean, los colores. Obviamente, esta no ocupa, esta impresora viene con los colores para papel. Pero obviamente nosotros necesitamos colores especiales, que son tintas comestibles. Obviamente, como lo dice el nombre, que te lo puedas comer, que no dañe. Obviamente, algo muy importante a decir es que una vez que tú le pones estas tintas, solamente las puedes ocupar para el uso de obleas comestibles, ya sea para transfer para gelatina, para pasteles, para chocolates y nada más. ¿Ok? Va a ser y se convierte única y exclusivamente para ese uso. ¿Ok? No puedes usarla para que, ah, voy a sacar las copias del trabajo de la universidad o que de la prepa. No, 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 no. Esta es única y exclusivamente para uso, para comer, para pastelería. ¿Bien? Entonces, viene con sus tintas, ya viene con su kit de tintas, que son cuatro, como lo dice aquí. Mira. Pero en lugar de traer estas, viene con las comestibles, que es el color sepia, color azul, color amarillo y el color negro. ¿Ok? Listo. ¿Qué más contiene? Los cables para las conexiones, cables para conexiones y, ah, miren, algo muy importante. Estas impresoras necesitan, para que tú cargues los tanques de repuesto, necesitas de estos. Estos tú vas a vaciar el color aquí y de aquí lo vas a, 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 este, a vaciar a los tanques que son especiales. Es importante que sepas eso porque no puedes agarrar este y llenarlo, no necesitas de estos. Y bueno, este paquete ya te incluye los cuatro para cada color. Y estos obviamente son reusables. cuando vayas a, se te acabe tus tintas, vas, compras tus tintas y con estos mismos vas a aplicar. Si este es para azul, siempre va a ser para color azul y cada que llenes vas a pasar el color de aquí para acá y de aquí a la impresora. ¿Ok? Pero eso ya haremos un video enseñándoles más a fondo cómo, cómo es que voy a hacer todo eso. Ahorita es el unboxing. ¿Ok? Y bueno, aquí lo más importante, miren, aquí está esta chulada. Ay, el olor a nuevo cómo me encanta. Vienen aquí con sus protecciones de unicel. Y miren, aquí está la hermosa impresora. ¿Ok? Miren, aquí están las protecciones de unicel para transportarla. Epson es una de las mejores marcas de impresora, así es que pues eso ya lo tenemos garantizado. Y miren, viene así empacada. Vamos a sacarla. Y aquí está, miren, viene con sus con sus estos este maskins para que ahora sí que pues no se estén moviendo y para que veas que es totalmente nueva. Aquí es donde vamos a cargar las tintas. Miren, y aquí tiene el indicador de cuánto se está vaciando y cuál te va haciendo falta. ¿Ok? Y eso me gusta mucho porque vas viendo. Y aquí viene, mira, el modelo. Ok, y aquí dice Wi-Fi, lo que les comenté al principio. y aquí el modelo que es Epson L1250 que es la EcoTank. Y aquí viene para que obviamente como te doy impresora pues viene aquí con sus estos para que tú metas las hojas y pues ya sabes qué vas a hacer pues si vas a hacer lo que voy a hacer si vas a hacer de gelatina pues metes de estas. Si vas a hacer para pastel tienes dos opciones que esta que es la de arroz que es un poco más económica y pues la digamos la mera mera que son las de azúcar que estas tienen en lo personal yo pienso y ustedes me lo podrán decir los que hacen y trabajan con nobleas como yo pues esta tiene más duración son los colores más definidos y bueno entonces algo que me gustó de este paquete que me amó Mark es que pues viene con todo esto ya no me tengo que preocupar ya nada más llego la conecto la instalo y listo entonces pues así es como viene miren bonita tiene bonito diseño sus cables para conectar su instructivo su garantía directo y aparte pues como dije pues Mark también y bueno algo que me gusta también es que cualquier cosa pues este él al ser el proveedor pues él te puede ayudar y te puede orientar ¿no? obviamente esto no es una publicidad pagada ni mucho menos ahora sí que yo este yo se la compré a Mark al precio que se la vende a cualquiera yo se la compré precio de Expo ok a mí con todo este paquete me la me la me la vendió con descuento de Expo me la vendió en 7 mil pesos mexicanos la impresora las hojas que es un paquete que estas creo que valen 1300 cada paquete las tintas que también valen como 1300 cada paquete las hojas son 100 hojas y el transfer para gelatina y los cargadores para poder cargar más la impresora ok a mí me la vendió en la Expo en ese precio ahorita si tú quieres saber en cuánto la vendes para que te haga este paquete ve directamente a sus redes sociales búscalo en Facebook como Artículos para Reposterar a Mark ahí directamente con él y dile oye yo vi ahí con Clan Cakes que vendes esta no sé en cuánto la vende así precio normal a mí me la dejó así porque pues bueno fue en precio de Expo y pues ahí está pues espero que les haya gustado yo estoy muy contento porque le voy a sacar mucho provecho realmente ustedes ven que y han visto en los videos que yo hago muchos pasteles este con obra comestible la gente me los pide y pues ya es una opción más y poco a poco te vas haciendo de tu equipo miren estoy viendo esta de aquí miren me gustó aquí los botones pongo aquí que prenden los foquitos pero bueno ya más adelante les haré un video de cómo la cargo cómo la conecto cómo la instalo y haciendo video ya trabajando como tal imprimiendo y toda la onda ese ya será un video más adelante y ya saben igual que todas mis recetas que todos mis pasteles que todo pues obviamente les voy a compartir todo sin secretos ¿no? oye qué aplicación cómo conectarlo tips cuando me fallen las cosas a mí cuando me fallan las cosas a mí este pues les voy a decir qué error cometí para que ustedes no cometan ese error y pues así se ahorren las fallas ¿no? así es que pues bueno si te gustó déjame un like suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen notificaciones todos estos videos ya sabes que en este canal hacemos recetas de pan de pasteles de chocolates y ahora y ahora te voy a enseñar a hacer obleados comestibles para que si tú vas empezando ya las puedes hacer para pasteles para gelatinas etcétera pues bueno sin más espero que estés muy bien te mando un fuerte abrazo buena vida y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video